me dijo de que cuéntenos cómo fue la historia con el hijo pues ella me dijo yo estaba teniendo ropa y como teníamos que sacar agua de un mollón así yo me fui a tener ropa y cuando regresé a ella bien pálida y mi mamá me dijo me dijo que le había ido a tocar y después como él la chiche las nalgas que te tocó mamá? todo, que te tocó? así mire, así le tendo a mí con gran orgullo me tendo le tiré piedra así que se vaya para allá, así la tiré piedra yo váyase para allá déjame sacarme el hoyo se me da muy oscuro, ponete para acá por acá, por acá, ponete aquí por ahí de aquí para acá, mira ahí ahí, cómo te tocó? todo cómo te hizo? cómo te hacía? así me hace, duro de moñas parece y cuántas veces te hizo así? hace como dos años pero sólo una vez te hizo, te hizo varias veces? así me hizo, así me hizo todo me hizo y qué le hiciste a él? le tiré una piedra una piedra así, duro le voy a tocar y si le pongo un cocincho ya te digo, ahí se para allá le quedará mire, la luz se me dejó, qué bueno está, quieto sí, esa es mi hermana, esa costumbre tiene de manosear a las que se dejan entonces yo por eso no me confío con ella, porque él esa costumbre tiene de pasarse de amusión con la que se calla en cambio ella se aprovecha él porque mira cómo es y digan cómo es, cómo se llama, no le van a creer entonces yo la cargo donde hago, pero donde voy a trabajar me dicen no puedo, aunque yo quiera ir, no puedo porque ella si alguien la quisiera apoyar con algo, doña Miria, en qué le gustaría que la apoyara pues fíjese que más en lo que me encantaría es una casa, yo no tengo ni idea, no tengo ni idea y se vienen ahí contra ellos, echándolo de que amanece hasta que anochece y así no, no puedes estar uno tranquilo eso sí me gustaría, que la gente pelee el terreno, pelee a la casita donde estoy, la casita donde estoy se llena de, tiene un bollo yo le contaba a Francis de que buscaba un nailo a las dos de la mañana que me caía agua aquí en la panza y a ella le caía en la cabeza y no hay un nailo que estaba porque como quiere que me salga, roba cosas a lo que no está le roban a uno, tenía un nailo que pongo ahí arriba y ya no estaba, no se vino a robar mamá, no se vino a meter los pies y con ella, tengo que estar yo sola, porque no puedo estar con alguien, porque mire se pasa de, un despido de uno se pasa de, abusivos con la panza ese no puede estar, ese día sí me dio cólera y le dije a mi hermano, le dije mira, no hagas eso, le dije porque yo ni te voy a meter preso yo te voy a meter preso y va a terminar en la casa y le dije, y se hizo de loco, dijo que era mentira pero ella dice como lo tocó y ella no va a tener la... ella es cierto que tiene la mente de niña pero... ¿cómo así? a ti le tocó aquí la chiche y tú te enojaste y después de eso, dice ella que le hizo así, como estaba el hoyón así donde ella estaba sacando agua, yo me fui a tender ropa como digamos allá atrás pero él no estaba ahí, a ver de dónde salió el hombre dice que le hizo así, dice, y le tiró una pata y le dio aquí para tirarla en el hoyo de agua y ella eso me dijo, mira mi tío Rudy me dijo, después de que me hizo, me tiró ahí, me dijo ay, le dije como no te tiró el hoyo, es así donde ella estaba sacando agua no, así me dijo, ve así me hizo, mire así me hizo, mire así me hizo, mire yo lo voy a pegar así me hizo, mire no, pero con el tío me hizo así me hizo, mire pero tú me dijiste que así te había hecho no, espérate así me hizo, mire así me hizo, mire ajá así me hizo así me hizo, mire así me hizo, mire así me hizo, mire y te dolió me dolió me dolió una madre, yo más salí por la tina ¿cómo le dijiste? va a salir por la gelatina, abusivo ah, que de sus nalgas le iba a salir por la gelatina, abusivo, porque le pegó una nalga ay no, bueno, es una historia bien, bien complicada, eh, no me había topado yo con una historia así, verdad hasta este momento, eh, ellos pues, no llorían, pues, que desearían que lo pedieran con una a su casa o donde vivir, pero, eh, ya, pues, allá es un tema bastante, bastante difícil, va, porque, mire, pues, primero tendría que conseguir un terreno, gente que nos apoye, verdad bueno, primero, si hay gente que nos apoya, pues, se le puede apoyar en algo, va va, no le voy a decir que no, que es difícil, va, porque la fe mueve montañas, mueve todo, va, entonces, sería de parte de los suscriptores, si la quieren apoyar, verdad como le digo, nosotros no somos, eh, no, no trabajamos ni con política, ni con, ni con nadie, va, los únicos puntos que recibimos, eh, amorosamente y bendito sea Dios, son de las personas que miran este video, eh, le toman cariño a su caso, ellos nos llaman y pues, por medio de esas personas, nosotros, es que hemos trabajado y por las personas que nos dan sus vistas, va, sus likes, por eso es que tenemos nosotros, digamos, para, para venir en moto, para, eh, gasolina y todo eso, verdad, entonces, como le digo, pues, lamentamos lo que ha pasado usted con, con Dulce, va, eh, y, pues, siempre siga la cuidando, va, porque ella, pues, digámoslo así, algún hombre, algo así, imagínese, eh, digámoslo así, la llega a embarazar y todo eso, y hace ya un, algo terrible, va, yo me imagino que usted no puede despegarse de ella si, yo ando con eso, ando con eso, cuidándola y, oh, ahí la tengo, y ahí la tengo, hasta por, para ir al baño yo, vamos nena, y ella soñada, yo no quiero ir, venite, vamos, me la llevo, porque no la puedo dejar sola, no la puedo dejar sola, entonces ahí tengo que cargarla donde quiera que ande, entonces, así, a mí no, no, no me pesa eso, ah, pero sí, no, no tiene uno pago, ah, porque siempre hay gente que... ¿Y solo ella es su única hija o tiene más hijos? No, dos hijos que mi mamá crió, pero un hijo de, es una hembra y varón o grande, uno de ellos la mantiene a mi mamá, la mantiene a ella, ajá, entonces la otra está en la capital, tiene dos hijos, ya tiene marido, pero ella no, no, no le ayuda, no, no, ella no me ayuda, ella tiene marido, está aparte, y como mi mamá la crió, cuando tiene una ayudita y tiene algo que darle, a mi mamá le da, ajá, entonces a mí... Perdón, perdóname mi discreción y por qué usted no, 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 no pudo criar las hayas. Ah, pues mire, pues, cuando yo era joven, ¿verdad?, este, tuve una, una mala vida con mi mamá, cuando yo era patoja más pequeña que ella, mi mamá usó de mí, mi mamá me dio una vida, de, horrible, con una cosita ella me andaba sumatando, no, no le puedo enseñar, porque si no le enseñaran, una cosita ella me sumataba la cabeza en la pared, me sacaba sangre de la cabeza. ¿Así? Así, me agarraba así, una vez me mandó a buscar una playera de, de mi padrastro, porque con padrastro me crié, y como no hay en la playera, agarró y me sumató en un palo, porque no había pared, bueno, que eran palos así, bocones, ahí me reventó la cabeza. Entonces, una señora vio y la regañó, y le dijo, ¿qué hace eso?, si la que tiene que buscar las cosas sumativas, si usted, sí, pero esta pedazo de, ya sabe que va, tiene que hacer las cosas que uno le dice, y como era una caja, y en esa caja había bastante ropa, y me estaban corriendo, yo no había en la playera que me estaban diciendo. Entonces, por una cosita así, mi mamá se mataba, y tuve una vida así horrible con ella, y de 14 años yo me fui de la casa, porque mi mamá me tenía amenazada que me iba a ahogar al mar, porque vivía con otro padrastro, no era el mismo lo que otro. Y yo ya no miraba a mi mamá como mamá, sino que la miraba como, como un asesino. Y yo tenía, como no había luz aquí en la playa antes, yo dormía así, mi padrastro así, mi padrastro no me quería, porque él quería abusar de mis hermanas, y yo siempre me metía, y por eso me ponía mal, y le dijo a mi mamá que yo ya no era niña, y que me examinara, y ella abusó de mí cuando ella era patoja. Y ahí mi mamá me decía, ¿pero qué me abusó de usted? Mi mamá. Su mamá. Mi mamá. Hay veces dicen que su padrastro le dijo que le examinara, entonces la mamá. Mi padrastro le dijo que me examinara, que yo no era nada, y yo no sabía nada, porque mi mamá nunca me explicó, ni como cuando le vienen las cosas de la mujer, esa voz nunca me dijo, mira, esto es así. Y esa díaz me encerró ahí adentro, y los demás tocando la puerta y haciendo averías conmigo ahí adentro, me agarraba aquí el pescuezo y me apretaba el pescuezo. Una vez me quedó en la boca con tizón, porque yo gritaba, me decía, no grites. Todo eso hacía mi mamá cuando yo era patoja. Y yo le digo a ella, mira, le digo yo, que vos te veías creo en las manos de mi mamá, ya te hubieras matado. Pero mira, le digo yo, gracias a Dios estoy viva. Todo eso hizo mi mamá de 14 años, me fui a trabajar aquí quizá, y ella anduve sin conocer, hasta que me dieron trabajo en una casa. Como a los ocho días ella llegó a buscarme, y Cabal me encontró. Yo le dije a mi patrona, ahí viene mi mamá con mi padrastro, mi mamá tenía bien morada, de los brazos, de aquí de la espalda. Mi patrona me hizo preguntas cuando me dio trabajo, y le dije yo, por esto y esto me vine, y le dije yo. Mi mamá le dijo, ha hecho esto y esto con mi, me quería ir a matar al mar, le dije yo. Me decía, cuando se duerman todos, te voy a sacar y te voy a ir a ahogar ahí en el mar, como lo hace doña María, una amiga de ella. Como lo hizo doña María con la Olga. Yo ya le tenía miedo, yo ya que me iba a entrar, yo temblaba, yo ya no la miraba como mamá, sino como una asesina. Sí, estaba la amiga, yo te confío. Todo ese lugar de allá del campo, había Monterral. Ahí pasé corriendo yo, de 14 años, con mi bolsa de ropa. Allá, en la vuelta del cementerio, allá fui a esperar la camioneta. El miedo me llevaba, pero yo tenía un gran miedo, pero ya la fui a esperar con mi ropa. Huyéndole a mi mamá y a mi padrastro, por todo lo que me hacía. Allá fui a conseguir trabajo en Tikisata. Cuando llegó mi mamá a buscarme allá, yo le dije a mi patrona, todo lo que ella me hacía. Y le dijo a mi patrona, si usted le dijo, hace algo con la patoja, yo sí la voy a meter presa. Le dijo, mire cómo la tiene. Cuidame. Ella le había tomado. Cuidame. 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 Me iba a secuestrar a patoja, como tenía 14 años. Y es menor de dale. Va a llamar la policía, la que va a quedar presa va a ser usted. Esa la retuvo a mi mamá y se regresó. Pues se regresó, todavía me hizo así, que se las iba a pagar. No va a llegar con su mamá, me dijo, porque si no la ha matado, hoy sí la mata. Y no me vine con ella. Pero esa es la vida que yo he llevado con mi mamá. ¿Y a los cuántos años tú de su primera niña? ¿Y de dónde es su mamá? Mi mamá es de por aquí, arribita del campo. Ahí viene. A los, mi patoja grande, ahorita tiene 27 años. Él es el primero. No sé cuántos años tenía. ¿Qué le dieron? Ahorita tengo, tengo 49, está el 2 de agosto. No sé, 49, 97, cuánto es. Bueno, total de que, ¿Cómo se llama? Total de que, ay, son cosas que uno no quisiera escuchar como, como persona. A los 22 años, digamos, la situación de su primera vez. Sí. Y eso que lo dejó con su mamá, sabiendo cómo era su mamá. Sí, lo dejé con mi mamá porque la señora, antes yo comencé a trabajar ahí en la capital, no me recibía con ellos. Y yo me iba llorando. En la famachal de las 2 de la mañana me iba llorando porque los dejaba, pues yo no hallaba qué hacer. Yo no hallaba qué hacer y los dejaba ahí. Pero ya después ya sabe qué hizo mi mamá con ellos. O sea, si pasaron los dos muros porque les dio la vida que ella quiso darles. Así como hizo conmigo. Así hizo con ellos también. Y ahora el patojo es el que a ella le da, le da el piso. Pero sufrieron con ella. Y ahora cuando me alargan a mí me dicen, es que mire, por su culpa, mi mamá nos agarró con el cable de luz y nos hizo esto, mi tío Rudy el que, mi tío Rudy hizo esto y esto con nosotros. Nos golpeaba. A la patoja dice que le reventó aquí con un alambre de luz aquí la, una vez porque ella no se apuró, se dejó a la tienda. Y me comienzan a reclamar y me da tristeza y les digo yo, la culpa es mía, por haberlo dejado. La culpa es mía. Pero la vida que llevé no fue tan fácil. Pero no podía trabajar con ellos porque no me recibí con ellos. Y todos los tenía que dejar. Pero le ayudaron a mi mamá. El patojo que yo tuve, se le descompuso la casa a mi mamá. Las vigas estaban así, llenas de comejen, miren que ya se caían. Ella tuvo más hijos, ni un hijo le echó la mano a mi mamá en la casa. El patojo se enjadanó como con cuatro mil para componer la casa. Puso esa lámina, esa es que es troquelada, creo que está ahí. Troquelada. Ajá. Esa le puso y le puso madera. Ahorita ya está bonita la casa gracias al patojo. Pero mi mamá ni ha sido reaccionada. Ni ha sido reaccionada. O sea que usted la echa de ahí. Me echa de ahí. Me echa y me dice que yo no le doy nada. Pero mire, yo le digo a la gente que platica, le digo yo, sería malvada de mi parte si yo estuviera ganando y no le diera a mi mamá. Pero yo no tengo donde le voy a dar. Pero mi hijo le ha dado y ella no se conforma. Mi hijo le ha dado sillones, dejo sillones, donde se sienta la gente. Le compró una mesa, de esa mesa de vidrio. ¿Y sillones? ¿Y microondas del lavador? Sí, eso le ha comprado un microondas y lavadoras. ¿Y vidrio? Le compró de esa mesa vidrio, unas que son lujosas, de esa le compró. Y ella, ¿Y no tiene que ir así con Dios? Yo no me siento en esa mesa. A mí me sacó de la casa, por eso me vengo a esa casita. Y ahí me saca, desde que se levanta hasta que se anoche así. Me echa. ¿Qué le dice? Me dice que me vaya, pero con palabras que no le puedo decir. Con malcriencia, como que yo fuera su enemiga, como que no me tuvo nueve meses en su vientre. Así. Y me trata mal. Me trata, me dice que soy arrimada, que soy intrusa, que vine a corrida con piedras y tal que me dice groserías. Como que no fuera mi mamá. Entonces yo me pongo y ahora le digo, me pongo a decirle a Dios, Señor, le digo, yo tengo mamá, pero como que no tuviera. Como que no tuviera, como que estuviera sola. Así le digo yo. Porque es la verdad. Mire, pues usted sabe que lo único que nos deja es Dios, entonces hay que tener fe. Vamos a dejar este video por acá. Si alguien quiere apoyar aquí a doña Nidia y a Dulce, verdad, con víveres, con lo que sea, verdad, y por qué no, verdad, por qué no decirlo, va con un lugar donde vivir, pues se oye difícil, pero no imposible, para Dios no es nada imposible. Dice doña Nidia que ya no la puede dejar sola a ella porque ya han intentado abusar de ella, entonces eso es delicado, eso ya es tema ya de, ya muy, muy serio. Ella nos mostró como, como la, la intentó tocar a su tío supuestamente un familiar que tiene que cuidarle, pues no la cuida y pues, bueno, venía por otro caso hoy, pero ya que grabamos estos dos videos acá, pues los voy a tratar de subir lo más pronto posible y de repente hay alguna persona que les pueda apoyar, verdad, con víveres y todo. Él me trae mi regalo. Ah? Él me trae mi regalo. ¿Cuál es tu regalo? De vida nueva que quiero. ¿Tu vida nueva? Sí. Va, yo te trae tu vida, ¿oíste? Sí, porque yo cumplí años como no hubo. No, me trajo mi regalo y la madre se la leí de cada medio mi regalo que no tengo nada, soy champusito. Nada me dio. Nada te dio. Nada me dio. Solo champusitos. Son una brazadita, me dio. Y vos querías tú vivir. No, no me dio. No me puse a llorar en la casa. ¿Te pusiste a llorar en la casa? Mismo. Ay, joder, no me regaló un regalo. Miren, bien roto, también tengo mi vida ya. ¿Y tú vas a la iglesia? Sí. ¿Todos los días? Todos los días, mamá. ¿A qué hora vas a la iglesia? A las 5. A las 6, ¿tú me dices tú? A las 5 y media también. ¿Todos los días la van a ustedes? Cuando nos atrasamos que vamos a hacer algo por allá y nos atrasamos que no vamos. Ahorita no tengo. Bueno, vamos a dejar este video por acá. Si alguien quiere apoyar a Doña Dina y a Dulce, pues muchas gracias. yo te la voy a traer. Ay, me trae, pues se va a pagar como yo tenga doble. No tengas, yo te la voy a, yo te la voy a regalar. Sí, se me trae. No, no tenga pena. No, no me va a hacer el siguiente video. Adiós. Adiós.